Una persona solicitó los oficios enviados por la Dirección de Administración y Finanzas a la Gerencia de Adquisiciones y Almacenes y explica el periodo del 20 de febrero al 3 de marzo de 2023, así como la respuesta que se le otorga a cada uno de estos. El sujeto obligado, exportadora de sal, proporcionó un oficio e indicó que localizó otro en el que se le solicitó el pago por los servicios de estacionamiento de una aeronave, informando que se encuentra reservado porque dice, y este es el meollo del asunto. Está relacionado con un pliego de observaciones que ha sido emitido por la Auditoría Superior de la Federación. No compartimos porque la existencia del procedimiento de auditoría no se verificó, no está en trámite. Eso significa que ya hay un pliego de observaciones desde 2022. Entonces, los hallazgos que fueron encontrados ya surtieron sus efectos en el informe correspondiente y por lo tanto, la etapa de solventación de las observaciones, pues evidentemente no podría considerarse como una etapa del procedimiento, pues no variaría el resultado de la auditoría. Le instruimos al sujeto obligado que entregue estos oficios que desde mi punto de vista deben ser reservados porque se encuentra en una etapa de solventación y que no se ha agotado el procedimiento de substanciación y en su caso de sanción. Desde mi punto de vista, abrir información en un procedimiento de auditoría que puede resultar en resarcitorio se puede afectar el resultado final porque el procedimiento de auditoría, pues contempla papeles de trabajo, contempla hallazgos, contempla observaciones que solo pueden ser disciplinarias o pueden ser resarcitorias.